Muy buenas noches. María Chivite asegura que Navarra está preparada para afrontar la desescalada. Asegura que es un momento para trabajar juntos, por lo que apoyará el plan de reconstrucción económico y social planteado en España. Además, dice que la comunidad foral ya trabaja en un plan para mitigar el impacto de la crisis. En la teleconferencia en la que han participado los presidentes autonómicos, María Chivite le ha transmitido a Pedro Sánchez que la comunidad foral está preparada para afrontar la desescalada. Desde la prudencia, Navarra está en condiciones de afrontar la desescalada o la transición en condiciones razonables, por supuesto también conscientes de que exigirá una planificación y una ejecución exigentes, como digo, mejorando también esas debilidades que he dicho que todavía tenemos pendiente. Una afirmación que la presidenta del Ejecutivo foral basa en una serie de razones. Navarra dice ha conseguido reducir la propagación del virus, mejorar la respuesta del sistema sanitario y en el rastreo de posibles casos, aunque reconoce que todavía queda algún aspecto a mejorar. Tenemos que terminar de garantizar el material sanitario básico. No es la cuestión de los respiradores, lo tenemos garantizado en un corto plazo de tiempo, pero sí que habrá que garantizarlo en un medio plazo y una de nuestras estrategias, como ya he trasladado en alguna ocasión, va a ser el tema de poner encima de la mesa la autoproducción de material sanitario. Chivite también ha adelantado que apoyará el Pacto de Estado para la Reconstrucción Social y Económica de España porque, recuerda, es un momento de trabajar de forma conjunta. Navarra, como ya he señalado en sesiones anteriores, apoyará desde la colaboración, desde la cooperación, en ese pacto de país para la reconstrucción social y económica. De forma paralela a esta reconstrucción nacional, Chivite asegura que Navarra también está trabajando en un plan que frene el impacto que va a tener esta crisis sanitaria. El Gobierno de Navarra trabaja ya en el diseño, en la estructura de un plan de reactivación y reconstrucción social y económica que entendemos que va a suponer una oportunidad para el impulso, para la innovación y para la renovación de nuestra comunidad. Además, entre las propuestas que la Presidenta de Navarra ha presentado a Pedro Sánchez, está la de aplicar el IVA superreducido a los productos sanitarios en caso de que estos se conviertan en compañeros habituales del día a día. Pues en materia educativa, Chivite dice que en este escenario no se ha podido garantizar la igualdad de oportunidades y que todas las medidas que se tomen deben ir orientadas a las familias. Eso sí, quiere respetar las competencias educativas de cada comunidad. El acuerdo entre el Ministerio y las comunidades autónomas tiene que poner el foco en los estudiantes y en sus familias, no tanto en el avance de la materia curricular, que hay que procurar el bienestar emocional, el físico, también el educativo de nuestro alumnado y de sus familias, las circunstancias excepcionales en las que nos está tocando vivir. Chivite también ha pedido al gobierno de Pedro Sánchez certidumbre a aquella parte de la ciudadanía que realiza tareas en los huertos de recreo. Se refiere no solo a tareas de recolección, sino también de siembra y plantación. Yo he pedido al presidente que se haga de manera urgente una instrucción desde el Ministerio para dar certidumbre a esas tareas, no solo de recolección, sino también de siembra y de plantación. Estos huertos de recreo suponen también una contribución a la economía de determinadas familias y entendemos que se tiene que permitir también esa plantación, por supuesto, manteniendo todas las medidas de seguridad. En la comparecencia de esta mañana, María Chivite también ha dicho que Navarra apoyará la iniciativa de que los niños salgan a la calle. Es una variación dentro de la nueva prórroga del estado de alarma a la que también se quiere incorporar la salida para hacer deporte de forma individual. He mostrado el apoyo a la medida de dejar que los menores puedan salir a partir del día 27. Lo consideramos como algo necesario, igual que habrá que ir también pautando la salida para hacer ejercicio individualmente al aire libre. Muchas personas además lo tienen que hacer por salud y, por lo tanto, lo que le he dicho es que estas cuestiones se tengan en cuenta. Ahora bien, que tendrá que ver y que pautarse cuanto antes cómo y cuándo esos menores pueden salir a la calle. Ha sido uno de los asuntos de los que prácticamente hemos hablado todos, solos o acompañados a través de las videollamadas o por teléfono. ¿Qué le parece otros 15 días de aislamiento y que los niños puedan empezar a salir a la calle? Me parece muy bien. La verdad que estamos en una situación totalmente atópica y es responsabilidad social de que tenemos que cuidarnos, porque si no, si esto comenzamos a abrirnos todos, podemos liarla mucho, mucho, mucho. Pues igual es necesario. Los de sanidad sabrán lo que hay que hacer. Igual nos tenemos que quedar en casa un poco más. Bueno, pues mire, pienso que los niños aguantan mejor en casa que, por ejemplo, los de 12, 16, 17 años. Lo sé por sobrinos, nietos que están, los de esa edad, de 12 a 17, están confinados y lo están pasando mal. Ojalá hubiese sido un poco antes, porque la verdad que han aguantado muchísimo y las familias. Entonces, es una medida que sí que me gustaría que fuese lo antes posible. Viene bien que vayamos saliendo poco a poco. Creo que en España lo estamos haciendo bastante bien y todo está a la orden del día, conforme vaya evolucionando. No podemos saber más. No es un globo sonda, es una noticia y un hecho tal cual. De hecho, esta mañana, Fernando Simón ha dicho que permitir hacer deporte y que los mayores pasen son medidas que están sobre la mesa y que podrían estar incluidas en la próxima modificación. Hacer deporte y que los mayores paseen son medidas que están sobre la mesa. Ha habido limitaciones para la práctica del deporte o el salir de forma individual a realizar deportes. Estas medidas son, como les he dicho en otras ocasiones, medidas que están siempre sobre la mesa, que todos los profesionales sanitarios y los epidemiólogos hemos planteado como medidas, obviamente, de bajo riesgo, pero que requieren un control muy estricto. Las personas mayores que tienen que tener movilidad para mantener su estado de salud adecuado tienen que estar, tienen que plantearse como posibles grupos para poder ejercitarse, ya sea en paseos alrededor de su zona de habitación o incluso un poco más largos. Estas modificaciones podrían implementarse a partir del día 26. El objetivo es volver progresivamente a una situación de movilidad o de confinamiento más adaptada a la situación de transmisión actual. Esto se va a ir produciendo y yo entiendo que se incluirá en los próximos decretos progresivamente, siempre y cuando la implementación se pueda garantizar. Sobre los mensajes que aseguran que el gobierno va a utilizar aviones militares para fumigar contra el coronavirus, el jefe de Estado Mayor de la Defensa ha señalado lo siguiente. La orden publicada por el Ministerio de Sanidad habilita a las Fuerzas Armadas para usar aerosoles, no aeronaves. La UME podrá usar en ambientes cerrados este tipo de medios para dispersar de una forma más idónea los productos que puedan acabar con este virus. En ese bulo que ha recorrido las redes se apunta a una fumigación masiva desde el aire que podría alcanzar a las personas para acelerar el combate contra el COVID-19. Me propongo transmitir a los presidentes y presidentas de las comunidades autónomas, en primer lugar, y también al Congreso de los Diputados, posteriormente, la próxima semana, la voluntad del gobierno, la propuesta del gobierno de extender el estado de alarma durante un nuevo periodo de 15 días hasta el 9 de mayo, día incluido. Así anunciaba Pedro Sánchez una nueva prórroga del estado de alarma que nos llevará hasta el mes de mayo. El presidente del gobierno destacó los avances que se han dado a lo largo de estos días, pero asegura que todavía hay que ser prudentes para encarar una posible fase de alivio. Tenemos que lograr mayores avances antes de entrar en la segunda fase, antes de levantar el confinamiento general y comenzar eso que llaman los expertos la desescalada, la transición hacia esa nueva normalidad que hemos venido refiriendo durante estas últimas semanas. Una de las peticiones que sonaba con más fuerza en los últimos días era la de que los niños puedan salir a la calle. Los menores de 12 años podrán hacerlo a partir del 27 de abril, aunque los detalles de cómo serán esas salidas todavía están en el aire. Por tanto, a partir del 27 de abril, el gobierno de España tomará medidas de alivio para el desconfinamiento, si me permiten la expresión de nuestros más pequeños, para que puedan salir a la calle y, en consecuencia, puedan disfrutar al menos también de esas mejoras que estamos viendo numéricas en la evolución de la pandemia. Después de haber tocado el pico de la curva, ya se habla de una desescalada que no será homogénea. Las medidas que se tomen dependerán de la situación de cada territorio, teniendo en cuenta la evolución que el virus haya tenido en cada uno de los puntos. Habrá lugares en los que veamos que la pandemia está mucho más que controlada y, en consecuencia, podamos ir un poco más deprisa. ¿Eso significará que lo están haciendo mejor o peor que otro territorio o que otra localidad? No. Simplemente que la pandemia se ha extendido de una manera más intensa o menos intensa en función de los territorios. Sánchez apeló a la unidad para llegar a acuerdos de regeneración, entre los que se encuentra la revitalización del tejido empresarial y el sistema sanitario, y la ejecución de medidas de protección social que ayuden a mitigar el impacto de esta crisis sanitaria. Pues Sánchez también ha anunciado a las autonomías 14.000 millones extra de liquidez para hacer frente a la pandemia. Ha advertido de que el esfuerzo del sistema de atención primaria será fundamental para la desescalada en los territorios. Ha pedido también reforzar la atención primaria para la desescalada progresiva por territorios. Varios líderes autonómicos han propuesto que se pueda hacer deporte al aire libre en las próximas semanas. Bueno, pues Navarra ha registrado hoy 77 nuevos casos positivos. Estamos ya en los 3.295 casos activos. Ya saben que es la cifra que no tiene en cuenta ni las personas fallecidas ni las que han recibido alta epidemiológica, los que llamamos curados. A lo largo del último día se han registrado también 15 fallecimientos nuevos. Estamos ya en 369. En la UCI, es el otro dato que nos interesaba hoy, no ha entrado nadie desde ayer y hay una persona menos. Hay ahora mismo 55 personas ingresadas y ya hay 992 curados. Son 38 más que ayer. Desde el día 22 de marzo España no contaba con un número de muertos como el que hemos tenido en las últimas 24 horas. Ha caído la cifra hasta las 410 personas. Es el dato más bajo en casi un mes. Y ya vemos que la curva ha ido descendiendo, sobre todo en este tramo, de manera importante. No olvidamos aquel tremendo 2 de abril en el que fallecieron en 24 horas 950 personas. Hoy han sido 410. Es el dato más bajo, como les digo. Pero el 22 de marzo fallecieron 394 personas. Hoy la cifra de fallecidos ha descendido considerablemente. La cifra de 410 en 24 horas asciende el dato global por encima de los 20.400. Los casos totales de coronavirus han ascendido ya casi a los 196.000, con estos 4.218 más. Y para terminar, por la buena noticia, se han recuperado en nuestro país ya algo más de 77.300 personas. Son 2.695 más que ayer. Y nos vamos a parar ahora en una polémica que ha surgido tras las declaraciones del jefe mayor de la Guardia Civil, en las que señalaba esta misma mañana que trabajan para minimizar el clima contrario al gobierno. El ministro de Interior ha reconocido poco después que lo dicho por el general había sido un lapsus. Estamos trabajando en dos direcciones. Una, pues a través de la jefatura de la jefatura de información, con el objetivo de evitar el estrés social que producen toda esta serie de buros, y otra de las líneas de trabajo, es también minimizar ese clima contrario a la gestión de crisis por parte del gobierno. En la rueda de prensa técnica a la que haces referencia. Evidentemente, si es tal y como tú lo dices, pues te voy a decir que no, evidentemente, y que ha debido de ser, si es así, vuelvo a decir, si esas son las expresiones que ha proferido, un lapsus del general al contestar. Tormenta, desde luego, de declaraciones. Aunque para tormenta, la que vivimos ayer por la tarde-noche en toda la comunidad, seguro que desde su ventana pudieron observar los rayos. La Agencia Estatal de Meteorología sigue anunciando lluvias. Téngalo en cuenta, por si tiene que salir de casa para trabajar o realizar algún tipo de actividad. Las previsiones ya lo anunciaban y así llegó horas más tarde. El confinamiento nos salvó de fuertes precipitaciones, acompañadas de granizo y tormentas eléctricas en varios puntos de la comunidad foral la tarde del sábado y madrugada del domingo. En Pamplona, así se escuchaba el rugir del cielo. Y así se veía desde las ventanas de burlada y de lodosa. Los rayos fueron los protagonistas. La Agencia Estatal de Meteorología ha señalado que fueron más de mil los detectados entre las ocho y media y las doce y media de la noche del sábado. En otros puntos, como Goizueta, el granizo fue el protagonista y en la ribera, grandes cascadas de agua fueron captadas en Corella. En Tudela, una familia tuvo que ser auxiliada después de que la fuerte tormenta inundase su vivienda. Para hoy, también se esperan lluvias, pero de menor intensidad. Una patrulla de la Guardia Civil ha localizado esta mañana un perro que se encontraba deambulando en las inmediaciones de la Nacional 121 entre Beriain y Tiebas. Realizadas las gestiones, en la que se ha contado con la colaboración de Policía Foral, se ha conseguido localizar a los propietarios del animal. Según han explicado los dueños, el perro se les había escapado de una finca cercana en la tarde-noche del sábado de ayer, al parecer debido a la fuerte tormenta que sufrió la cuenca de Pamplona. El perro se ha entregado a sus dueños en buen estado de salud. Y seguro que este recorrido que vamos a ver les suena bastante. En este vídeo grabado por la Policía Foral recorreremos los 850 metros del encierro de Pamplona de Noche, calles que en esos días de fiesta están abarrotadas y teñidas de blanco y rojo y que hoy se ven vacías. De hecho, en el vídeo se da a entender que así será este año, porque al final aparece un rótulo en el que podemos leer San Fermín es 2021 y ya queda menos. ¿Será la precuela de algún anuncio oficial de parte del ayuntamiento? Pues nos vamos. Hoy también se han quedado ustedes en casa. Lo hemos comprobado. Todos los pueblos estamos cumpliendo. También en Lesaca. Muy buenas noches. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!